Bueno, no podía faltar que el soldado se tiene que defender de la naturaleza también, ¿no? Y es importante conocer todos los... Ah, mirá. Sí, aquí generalmente el ambiente monte. Tenemos todo acá. Ofidio, tenemos fuego, tenemos agua, purificación de agua, fuego y cocina. Fuego, cómo hacer fuego, cómo iniciar un fuego y después tenemos cómo cocinar. Oruga. Y acá tenemos los ofidios. Para identificarlos. En la temperatura bajamos, apoyamos y genera la llama. Tiene que estar muy caliente esto. Ese es un método. Método para hacer fuego. El método de la fusión. Después tenemos, ¿este lo conoces? El método de la batería. O la pila, puede ser. Que es conducida por un positivo y un negativo. Esto es para mí, ¿no? Es una cera que está mezclada con polvo. Es un iniciador de fuego. ¿Eso es lo que decías? Cera mezclada de... ¿Era lo que vos decías? Es así. Me parece que era alcohol. No es que no era así. Pero bueno, si funciona. Se pone en contacto con el iniciador. Genera el fuego enseguida. Cuando se contaba. Esto es polvora laminada. Laminada. Esto no se apaga, solo lo tenemos que apagar. Porque una vez que se pone en contacto con el fuego. Sí, tenemos que apagar nosotros. Es laminada. Es muy efectivo. Esto es polvora granulada. Que es la que usamos para recargar la munición. La bala. Esta es la medida más chica. Hay medidas más grandes. Los granos, más grandes. La camulada. Este es el que más usamos. El más moderno, digamos. Que es el pedernal. Tiene tres funciones. Siluato, brújula y pedernal a la vez. Esto funciona así. Se usa así. Se pone el dedo ahí. Abajo. Esto queda fijo. Movemos esto. Tenemos ahí el iniciador. Se inicia seguida el fuego. Esto se guarda en un lugar fresco. Tiene que ser fresco. Me encanta fresco. Porque si no es muy alta temperatura. Puede generarse el fuego. Y si hay cosas inflamables. Se pone el fuego. Este es el que más usamos cuando salimos al terreno. Se puede usar bajo la lluvia también. Se moja, no pasa nada. Sigue funcionando lo más bien. ¿Es parte del combatiente individual ese ya ahora? Sí, sí. ¿Es cargo? No, no es cargo. Pero cada uno lo puede comprar. Lo puede tener. Lo puedes comprar afuera. En cualquier lado. Sí. Ese es su método. El que más usamos. El más práctico. Sí, el más práctico. Este no se usa más. Ya, es antiguo. Es el del monte. Exactamente. Este es pólvora laminada. Se cumple la misma función. Como les explicaba, no se apaga solo. Lo tenemos que apagar. Porque una vez que se pone en contacto con el fuego. Se expande. La apagamos. Exactamente. No sé si me va a andar ahora. No, no. ¿Ves? Si nosotros no la apagamos, sigue. Es pólvora. Daniel, Daniel, vení. Se apaga una vez que se pone en contacto. ¿Lo viste? Sí, una vez que se pone en contacto. Sí, una vez que se pone en contacto con el fuego. Cuidado. Cuidado que si retroceso se va a caer. Gracias. Si no la apagamos, sigue. Es pólvora, nada más que laminada. Bueno, acá estamos viendo cómo se puede obtener agua. Vos tenés agua así, con la cucaracha y todo. ¿La viste la cucarachera? Sí, ahí está. Y... Esta agua es la que está filtrada en este momento acá. Ajá. O sea que están usando esta misma agua para... Para filtrarla. Tiene distintos niveles de filtrado. Claro. Tiene gasa, carbón, arena, ceniza, piedra y algodón. Sí, cada uno de estos elementos cumple una función. Sí. Como ven, la gasa detiene todo lo que sea, ramas, hojas. Sí, el carbón le saca el mal sabor, el mal olor al agua. Sí. Y le esclarece para que el agua sea más clara. La arena detiene todo lo que sea las partículas sólidas que contenga el agua. Tenemos, como se ve bien acá, la ceniza. Absorbe todos los contaminantes que contenga el agua. Sí. Las piedras las purifican y el algodón le hace el filtrado final. Sí, no deja que pase ninguno de estos elementos con el agua, ¿sí? Si pasó algo del carbón, de la arena, de la ceniza, se detiene acá. La de la ceniza no la conocía. No pasa. Pero esto no es potable. ¿Y la purificación? Ya está, en este caso, está potabilizada, pintada. Sí. Porque pasó por diferentes capas. Sí. Pasó por el aclaramiento, pasó por las partículas, por la arena que detiene las partículas. Y la ceniza que absorbe todos los contaminantes que contenga el agua. Pero no hay que hervirla o agregarle lavandina. En este caso, el agua está así porque esta es un agua de pileta. Tiene todos los químicos. Es la peor agua, digamos. Sí. La pileta del club, ¿no? De acá de Buenos Aires. La vela se van a pasar. Es que utilizamos agua de charco, de un pozo con agua. Sacamos el agua de base marrón. Por el tema de la tierra, el barro, lo... Y lo filtramos al agua, no va a estar tan contaminada como estaba contaminada en este estado. ¿Sí? Cuanto lo filtramos a esa agua, sale totalmente claro. Es como que está saliendo el panorama. ¿Cuándo pondría? Y sí, porque las bacterias pasan. Por supuesto, tienen un saborcito. El virus también. El agua no va a ser como la de la canilla, que lleva todo el proceso, pero está apta para consumirla. Y si no, no tengo confianza en los hiermos. O sea, esta tecnología existe hace 3.000 años. Sí, vos fijate que la granularidad es cada vez más finita. La usaban los egipcios mil años antes de Cristo. Sí, después en la época de la colonia usaban una piedra pomes. O vasijas de barro. No, pero la hacían de piedra pomes que goteaban. Claro. La vasija de barro también, cuando vos la conllevás de agua, empieza a gotear por abajo. Es como elevarlo en donde sea la china, el bolsillo, como sea. Sí, sí. Absolvemos, ¿sí? Ya cuando pasa el agua por acá, ya cumple el mismo proceso que se ven acá. Ya sale potabilizada y filtrada el agua. Eso lo usan mucho en África. Le inventaron para África en realidad, para que los chicos no tengan... Claro. Porque vos te comes la larga de mojito y ya... Si ven acá, el agua no pasó ningún tipo de... Arenilla, nada, está totalmente filtrada, limpia. Sí. ¿Y es el agua? Sí, parece una limonadita, digamos. Sí, sí. Un poquito de azúcar y ya está. Lo que sé es que se va a tomar su tiempo, digamos. Claro. Todo tiene que ver con todo. Vieron que en mi canal tengo videos de filtros de agua. Es un elemento que generalmente tenemos. No, 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 no. Tenemos un... Bueno, amigos, esto es todo. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar. Visiten el canal JDB. Y nos vemos la próxima con alguna otra exposición a la que de casualidad nos enteremos y podamos asistir. Así que, bueno, le mando como siempre un fuerte abrazo. Chau, chau, adiós. Atención, aviso legal. Este canal es poco recomendado. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos. Hola. Mi nombre es Ramón Vérez y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. Vamos.